¿Qué vamos a hacer hoy? Hola, bienvenidos. ¿Tienes donde poner tu foto? Pues hoy te traigo para que hagas un portarretrato muy divertido. Mira los materiales. Necesitas una hoja de papel, cartulina, un pedazo de cartón, dos tapas blancas de pomo, lápiz, goma de pegar, tijera, pincel y pintura. Primero, escoge el formato de foto que vas a utilizar. Márcalo en el centro del papel. Ahora dibuja a su alrededor la figura que desees, o esta que te muestro. Recorta el marco por el borde. Ahora, antes de calar su centro, deja unos milímetros de más para que no se salga la foto. Ya recortado de papel, utiliza este de plantilla y márcalo sobre el cartón. Córtalo y cala también su centro. Sobre otro pedazo de cartón, dibuja las manitos y los pies. Córtalo y forra sus bordes con papel, así como el marco. Arma tu puerta de retrato, pegándole sus detalles y los ojos. Ahora, décóralo con tus colores preferidos y pinta con negro las pupilas sobre las tapitas. Coloca tu foto por la parte de atrás. Pega con cinta adhesiva por sus esquinas y ya tienes un marco muy original y hecho por ti. Puedes llenar tu cuarto de portarretratos o elaborarlo como regalo para tu familia. Recuerda escribirme, ahí tienes mi correo. Nos vemos pronto.